Drácula, capítulo 14. Diario de Mina Harker, 23 de septiembre. Jonathan está mejor después de una mala noche. Me siento muy contenta de que tenga tanto trabajo, pues así mantiene alejada su cabeza de cosas terribles. Y, oh, me alegro de que no se encuentre ahora abrumado por la responsabilidad de su nueva posición. Yo sabía que sería fiel a sí mismo y ahora me siento orgullosa de ver a mi Jonathan elevándose a la altura de su categoría y capaz de cumplir en todos los sentidos con los deberes que han recaído sobre él. Hoy estará fuera de casa todo el día, hasta muy tarde, pues me dice que no podrá venir a comer. Ya he terminado mis tareas domésticas, así que voy a coger el diario que escribió en el extranjero y encerrarme en mi habitación para leerlo. 24 de septiembre. Anoche no tuve ánimo para escribir nada. Tanto me alteró el terrible diario de Jonathan. Pobre amor mío, me pregunto si hay algo de verdad en todo ello. ¿Sufriría un ataque de fiebre cerebral y escribió entonces esas terribles cosas y tendrán algún fundamento? Supongo que nunca lo sabré, pues no me atrevo a hablar de ello. Y, sin embargo, ese hombre que vimos ayer parecía tan seguro de conocerlo. Pobre, imagino que fue el funeral lo que le alteró y le llevó a pensar en ciertas cosas. Está seguro de todo. Recuerdo lo que me dijo el día en que nos casamos. A menos que algún día solemne, que algún solemne de ver me obligue a volver a las horas amargas, dormido, despierto o loco o cuerdo. Parece haber cierto sentido en todo ello. Ese horrible conde iba a venir a Londres. Si así fuera y viniese a Londres con sus muchos millones de habitantes... Ay, es posible que haya un solemne deber que cumplir. Y si se presenta, no debemos retroceder. Estaré preparada. Voy a coger mi máquina de escribir ahora mismo y empezaré a mecanografiarlo. Así estaremos dispuestos para que lo lean otros ojos si es necesario. Y si es preciso, entonces, pobre Jonathan. Ya podré hablar por él sin necesidad de que le molesten o inquieten para nada. Si Jonathan consigue superar su nerviosismo, quizá quiera contármelo todo. Y yo podré hacerle preguntas y saber cosas y veré el modo de reconfortarle. Carta de Van Helsing a Miss Harker, 24 de septiembre. Confidencial. Querida madame, le pido perdón por escribirle. Pues soy el lejano amigo que le envió a usted la triste noticia de la muerte de Miss Lucy Westenra. Quizá gracias a la amabilidad de Lord Godalming. Estoy autorizado a leer sus cartas y papeles, pues me siento profundamente preocupado acerca de ciertos asuntos de vital importancia. He encontrado así algunas cartas de usted que muestran lo grandes amigas que ustedes eran y cuánto usted la quería. Oh, madame Mina, en nombre de ese amor, se lo suplico, ayúdeme. Es por el bien de otras personas, por lo que se lo pido, para reparar un gran mal y evitar muchas y terribles desgracias que pueden ser mayores de lo que usted pueda imaginar. ¿Podría verla a usted? Puede confiar en mí. Soy amigo del doctor John Seward y de Lord Godalming. Arthur para Miss Lucy. De momento, debo mantenerlo en secreto para todos. Podría ir a Exeter a verla de inmediato si usted me dice que tengo el privilegio de ir y dónde y cuándo. Imploro su perdón, madame. He leído las cartas que usted reescribió a la pobre Lucy y sé lo buena que es usted y cómo sufre su marido. Así pues, le ruego que, si es posible, no le diga nada para que no se inquiete. Pido de nuevo su perdón y discúlpeme. Van Helsing. Telegrama de Miss Harker a Van Helsing. 25 de septiembre. Venga hoy en el tren de las 10.15 si puede cogerlo. Puedo verle a cualquier hora que llegue. Wilhelmina Harker. Diario de Mina Harker. 25 de septiembre. No puedo dejar de sentirme terriblemente nerviosa conforme se acerca el momento de la visita del doctor Van Helsing. Pues es cierto, pues en cierto modo espero que arrojará alguna luz sobre la dolorosa experiencia de Jonathan y cómo asistió a la pobre y querida Lucy en su última enfermedad. Puede contarme todo. Este es el motivo de su venida. Se trata de Lucy y su sonambulismo y no de Jonathan. Entonces nunca sabré la verdad. Qué tonta soy. Es horrible diario. Se apodera de mi imaginación y tiñe todo con algo de su propio color. Desde luego es horrible. No, desde luego es sobre Lucy. La pobre había vuelto a su hábito y aquella espantosa noche del acantilado debió de hacerla enfermar. Casi había olvidado con mis propios asuntos lo enferma que estuvo después. Ella debió de contarle su aventura y que yo sabía todo acerca de ello y ahora él quiere que a mi vez se lo cuente con objeto de poder comprender todo. Espero haber hecho bien no diciéndole nada a Miss Westenra. Nunca me perdonaría a mí misma si un acto mío incluso por omisión pudiera perjudicar a la pobre y querida Lucy. Espero también que el doctor Van Helsing no me reproche nada. He tenido tantos problemas y preocupaciones últimamente que ahora no podría soportar nada más. Supongo que en ocasiones es bueno llorar. Limpia la atmósfera al igual que hace la lluvia. Quizás fuera la lectura que hice ayer del diario lo que me trastornó y después el que Jonathan se fuera esta mañana dejándome sola todo el día y toda la noche. La primera vez que nos hemos separado desde que nos casamos. Espero que el pobre se cuide y que no ocurra nada. Qué leal tiene. Son las dos en punto y el doctor llegará ya pronto. No diré nada del diario de Jonathan a menos que él me pregunte. Estoy muy contenta de haber mecanografiado mi propio diario. Pues en el caso de que quiera que le diga algo de Lucy se lo puedo dar. Ello evitará muchas preguntas. Más tarde Ha venido y se ha ido. Oh qué extraño encuentro y cómo hace que me dé vueltas la cabeza. Me siento como en un sueño. ¿Será posible todo eso? ¿O siquiera una parte de ello? Si no hubiera leído previamente el diario de Jonathan no lo hubiera creído nunca. Ni siquiera como una mera posibilidad. Pobre, pobre y querido Jonathan. ¿Cuánto debe de haber sufrido? No. Quiera el buen Dios que no vuelva a afligirle nada de esto. Intentaré salvarle de ello. Pero acaso sea incluso un consuelo y una ayuda para él. Es terrible pensarlo y de espantosas consecuencias. Saber que seguro que sus ojos y oídos y cerebro no le han engañado y que todo es verdad. Quizás sea la duda lo que le atormenta. Entonces, si desaparece la duda, haya sido estando soñando o estando despierto, cualquiera que sea la verdad se sentirá más satisfecho y más preparado para soportar la fuerte impresión que le produzca. El doctor Van Helsing tiene que ser una buena persona y también inteligente si es amigo de Arthur y del doctor Seward y si le trajeron desde Holanda para atender a Lucy. Después de haberle visto, creo que es bueno, amable y de noble carácter. Cuando venga mañana le preguntaré sobre Jonathan y entonces, Dios lo quiera, todo este dolor y ansiedad pueden tener un buen final. Yo pensaba antes que me gustaría dedicarme a hacer entrevistas. El amigo que Jonathan tiene en The Exeter News le dijo que la memoria lo es todo en el trabajo, que hay que saber anotar con exactitud casi cada palabra hablada, incluso si después hay que pulirlas algo. Aquí ha habido una extraña entrevista. Intentaré reproducirla, Bermatim. Eran las dos y media cuando llamaron a la puerta. Hice acopio de todo mi valor. A des mains. Hice acopio de todo mi valor. A des mains, que significa a dos manos en francés. Y esperé. A los pocos minutos, Mari abrió la puerta y anunció. El doctor Van Helsing. Me levanté y le saludé con una inclinación. Avanzó hacia mí. Un hombre de estatura mediana. Constitución recia. Con los hombros erguidos. Sobre un ancho y fuerte pecho y cuello y cabeza bien equilibrados. El porte de la cabeza indica de inmediato pensamiento y fuerza. Una cabeza noble, bien proporcionada y amplia nuca. En el rostro, cuidadosamente afeitado, puede verse un sólido y cuadrado mentón. Una boca grande, decidida e inquieta. Una nariz de tamaño más bien recta, pero con aletas vivas y sensibles. Que parecen ensancharse cuando fruncen las grandes y boscosas fijas y aprieta los labios. La frente es amplia y delicada, levantándose al principio casi recta. Inclinándose después hacia atrás por encima de dos bultos o protuberancias bien separadas. Sobre una frente tan tal, no es posible que se deslice el cabello rojizo, sino que cae de modo natural hacia atrás y hacia los lados. Los ojos grandes y de uno azul oscuro están muy separados y son vivaces y tiernos o severos según el estado de ánimo. Y me dijo, Mr. Harker, no es así. Asentí con una inclinación. Antes, Miss Mina Murray... No, antes Miss Mina Murray asentí de nuevo. Esa Miss Mina Murray a quien vengo a ver. Quien fuera amiga de la pobre y querida Lucy Westenra. Madame Mina, vengo a propósito de la fallecida. Señor, dije, no puede usted tener mejor título para presentarse ante mí que el haber ofrecido su amistad y ayuda a Lucy Westenra. Y le alargué mi mano, la tomó y dijo cariñosamente. Oh, Madame Mina, sabía que la amiga de aquella pobre Azucena debía de ser buena, pero tengo todavía tanto que aprender. Acabó su discurso con una cortesana inclinación y le pregunté para qué quería verme y comenzó de inmediato. He leído las cartas que usted escribió a Miss Lucy. Perdóneme, pero tenía que empezar mis averiguaciones por algún lado y no había nadie a quien preguntara. Sé que usted estaba con ella en What By. Escribía un diario de vez en cuando. No tiene por qué sorprenderse, Madame Mina. Lo comenzó después de marcharse usted y lo hizo a imitación del suyo. Y en ese diario hace ciertas referencias a un problema de sonambulismo del que afirma que usted la salvó. Vengo así con gran perplejidad a verla y pedirle merced a su gran amabilidad que me diga todo lo que pueda usted recordar. Creo que puedo decirle, creo que puedo decirle, doctor Van Hensel, todo lo referente a tal asunto. Ah, entonces, ¿tiene usted buena memoria para los hechos, para los detalles? No ocurre siempre así con las jóvenes. No, doctor, pero anoté todo en su momento. Puedo mostrárselo si lo desea. Oh, Madame Mina, se lo agradeceré. Usted me hará un gran favor. No pude resistir la tentación de confundirle un poco. Supongo que es algo que queda del sabor de la manzana del pecado original que aún sentimos en nuestras bocas. De modo que le entregue el diario escrito en taquigrafía. Lo cogió con inclinación de agradecimiento y dijo, ¿puedo leerlo? Si así lo desea, respondí tan formalmente como pude. Lo abrió y por un instante su rostro se ensombreció. Después se puso en pie y se inclinó ante mí. Oh, es usted una mujer muy inteligente, dijo. Sé desde hace mucho que Mr. Jonathan es un hombre de muchas cualidades, pero he aquí que su esposa posee todas. ¿Me haría usted el honor de ayudarme leyendo esto para mí? Ay, yo no sé taquigrafía. Al llegar aquí, mi pequeña broma había terminado y yo me sentía casi avergonzada. Cogí la copia que había hecho en la máquina de escribir y se la di. Perdóneme, le dije. No pude evitarlo, pero pensé que usted quería preguntar sobre la querida Lucy y que no debía hacerle esperar. No por mí, sino porque sé que su tiempo debe de ser precioso y lo he pasado a máquina para usted. Lo cogió y sus ojos brillaron. ¿Es usted tan buena? Dijo. ¿Puedo leerlo ahora? Quizá necesite hacerle algunas preguntas una vez que lo haya leído. No. Naturalmente, dije. Léalo mientras ordeno que preparen el almuerzo y así puedo preguntarle mientras comemos. Asintió y se instaló en un sillón de espaldas a la luz, quedando absorto en los papeles mientras yo iba a atender los preparativos del almuerzo, sobre todo para que no fuese molestado. Cuando volví, lo encontré leyendo y viniendo a toda prisa por la habitación con el rostro encendido por la excitación. Se precipitó hacia mí y me cogió de ambas manos. Oh, Madame Mina, dijo. ¿Cómo puedo expresarle lo que le debo? Este papel es tan claro como la luz del sol. Me abre la puerta. Estoy deslumbrado, ofuscado por tanta luz y, sin embargo, las nubes pasan a cada momento. Pero usted no, no puede comprender. Más. Oh, le estoy agradecido a usted, mujer tan inteligente. Madame, dijo esto de un modo muy solemne. Si alguna vez Abraham Van Helsing puede hacer algo por usted o por los suyos, confío en que me lo hará saber. Será un placer y una delicia si puedo serle útil como amigo, como amigo, pero todo lo que he aprendido y todo lo que pueda aprender será para usted y para quienes usted ama. Hay tinieblas en la vida y hay luces. Usted es una de esas luces. Usted gozará de una vida feliz y buena y será la bendición de su marido. Pero, doctor, usted me elogia demasiado y no me conoce. Usted, que no la conozco, yo que soy viejo y que durante toda la vida he estudiado a los hombres y a las mujeres, yo que me he especializado en el cerebro y en todo lo que a él se refiere y en todo lo que de él procede. Yo he leído su diario que tan amablemente ha escrito para mí y que respira verdad en cada línea. Yo que he leído su dulce carta dirigida a la pobre Lucy sobre su matrimonio y su confianza en ella. No la conozco a usted. Oh, madame mina, las mujeres buenas cuentan toda su vida, día a día, hora a hora y minuto a minuto, cosas que los ángeles pueden leer y nosotros los hombres que deseamos saber tenemos algo de lo que tienen los ojos de los ángeles. Y su marido es de noble naturaleza y usted también lo es porque confía y la confianza no puede existir en una naturaleza mezquina. Y su marido, hábleme de él, ¿está ya bien del todo? ¿Se le fue toda esa fiebre y se encuentra fuerte y animoso? Vi entonces una ocasión para preguntarle por Jonathan, así que le dije, está casi recuperado, le ha afectado mucho la muerte de Miss Hawkins. Me interrumpió, oh sí, sí, ya sé, he leído las últimas dos cartas de usted. Continué, supongo que fue eso lo que le afectó tanto pues cuando estuvimos el jueves en la ciudad sufrió un fuerte sobresalto. ¿Un sobresalto y tan poco tiempo después de la fiebre cerebral? Eso no es bueno, ¿qué clase de impresión fue? Creyó haber visto a alguien que le hizo recordar algo terrible, algo que le produjo la fiebre cerebral. Y al llegar aquí me sentí repentinamente abrumada por todo lo contrario y mi compasión por Jonathan, el horror por el que él había pasado, todo el espanto misterioso, misterio de su diario y el miedo que había ido anidando en mí desde entonces, todo se me vino encima tumultuosamente. Creo que me puse histérica pues caí de rodillas y alcé las manos hacia él implorándole que curase a mi marido. Me cogió de las manos y me levantó, me hizo sentar en el sofá y él hizo lo mismo junto a mí. Tomó mi mano entre las suyas y me dijo, oh, con una dulzura infinita. La mía es una vida árida y solitaria y tan centrada en el trabajo que no he tenido mucho tiempo para amistades. Pero desde que fui llamado aquí por mi amigo John Seguar, he conocido a tantas personas buenas y he visto tanta nobleza que siento más que nunca, y ello ha ido aumentando con los años, la soledad de mi vida. Créame pues que vengo aquí lleno de respeto por usted y que usted me ha dado esperanza. Esperanza, no en lo que estoy buscando, sino en que todavía quedan mujeres buenas que hacen la vida feliz. Mujeres buenas cuyas vidas y cuya sinceridad pueden ser una buena lección para los niños futuros. Me siento feliz, feliz de que pueda serle de alguna utilidad, porque si su marido sufre, su sufrimiento está dentro del ámbito de mis estudios y experiencia. Le prometo que haré de buen grado por él todo lo que yo pueda, todo para hacer que su vida sea fuerte y vigorosa y para que la de usted sea una vida feliz. ¿Está usted demasiado excitada e inquieta? A su esposo Jonathan no le gustaría verla tan pálida, y lo que no le gusta cuando está enamorado no es bueno para él. De modo que usted debe comer y sonreír por el bien de Jonathan. Usted me ha contado todo sobre Lucy, así que no hablaremos más de ello. Para no sufrir más me quedaré esta noche en Exeter. Pues quiero pensar mucho sobre lo que usted me ha dicho, y cuando haya pensado le haré preguntas, si me lo permite. Entonces también me hablará de los problemas de su marido Jonathan. Hasta donde le sea posible, pero todavía no. Ahora debe comer y después me contará usted todo. Después del almuerzo y una vez que volvimos al salón me dijo, y ahora cuéntenme todo sobre él. Cuando llegó el momento de hablarle a este gran hombre tan sabio, me asaltó el temor de que me tomase por una estúpida y a Jonathan por un loz, un loco. Ese diario es tan extraño y dudé si seguir. Pero era cariñoso y amable y me había prometido su ayuda de modo que confié en él. Confiando en él, le dije, Doctor Van Helsing, lo que tengo que decirle es tan extraño que se reirá usted de mí o de mi marido. Desde ayer me encuentro como perdida en una especie de duda febril. Tiene usted que ser amable conmigo y no piense que estoy tan loca como para creer ni la mitad de esas cosas tan extraordinarias. Me tranquilizaron tanto su actitud como sus palabras cuando dijo, Oh, querida mía, si usted supiera que extraño es el asunto por el cual estoy aquí, sería usted quien se reiría. He aprendido a no menospreciar las ideas de nadie, por extrañas que puedan ser. He intentado mantener abierta la mente y no son las cosas ordinarias o corrientes de esta vida las que podrían cerrarla, sino las cosas extrañas, las cosas extraordinarias, las cosas que le hacen a uno dudar de si está loco o cuerdo. Gracias, gracias mil veces. Me ha quitado usted un peso de encima. Si me lo permite voy a darle algo para que lo lea. Es largo, pero lo he mecanografiado. Este documento le dirá cuál es mi problema y el de Jonathan. Es la copia de su diario cuando estuvo en el extranjero y de todo lo que allí pasó. No me atrevo a decir nada. Léalo y juzgue por sí mismo. Y después cuando lo vea, le vea, quizá usted será tan amable como para decirme lo que piensa. Lo prometo, dijo al tiempo que yo le entregaba los papeles. Por la mañana tan pronto como pueda, vendré a verla a usted y a su marido, si me permite. Jonathan estará aquí a las once y media y usted tiene que venir a almorzar con nosotros para verle. Puede usted coger el tren rápido de las tres treinta y cuatro, que le dejará en Paditón antes de las ocho. Se sorprendió de lo enterada que estoy de los arraigios de los trenes, pero es que no sabe que tengo hecho un estudio de todos los que llegan y salen de Exeter para poder ayudar a Jonathan en caso de una urgencia. Así pues, cogió los papeles y se fue. Y yo me senté aquí pensando, pensando no sé qué. Carta manuscrita de Van Helsing a Miss Harker. 25 de septiembre, seis en punto. Querida Madame Mina, he leído el tan maravilloso diario de su marido. Puede usted dormir tranquila, extraño y terrible como es, es verdad. Lo juraría por mi vida. Puede ser peor para otros, más ni para él ni para usted. Hay nada que temer. Es un horrible, es un hombre noble. Y permítame decirle que gracias a mi experiencia, quien haya hecho lo que él hizo, bajando por aquel muro hasta esa habitación, y hacerlo además una segunda vez, no es alguien que pueda sufrir daños permanentes por una impresión. Su cerebro y su corazón están bien. Lo juro, incluso antes de haberle visto, por lo tanto, tranquilícese. A él tendré mucho que preguntarle sobre otras cosas. Ha sido una bendición que yo haya ido a verla hoy. Pues he aprendido tanto en un momento que otra vez me siento deslumbrado. Deslumbrado más que nunca. Y tengo que pensar. De usted el más fiel, Abraham Van Helsing. Carta de Miss Harker a Van Helsing. 25 de septiembre, 6.30 de la tarde. Mi querido doctor Van Helsing, mil gracias por su amable carta, que me ha quitado un gran peso de encima. Y sin embargo, si son ciertas, qué terribles cosas hay en el mundo y qué horrible que es ese hombre, ese monstruo, ese... este... está realmente en Londres. Me da miedo pensarlo. En este mismo momento, mientras escribo, me ha llegado un telegrama de Jonathan diciendo que sale esta noche de Lounceston a las 6.25 y estará aquí a las 7.18. Así que no tendré miedo esta noche. Por lo tanto, en lugar de almorzar con nosotros, le importaría por favor venir a desayunar a las 8.00 si no es demasiado temprano para usted. Si tiene prisa, puede marcharse en el tren de las 10.30 que le dejará en Padintón a las 2.35. No conteste esta carta, pues entenderé que si no sé nada de usted, vendrá a desayunar. Créame, amiga fiel y agradecida, Mina Harker. Diario de Jonathan Harker, 26 de septiembre. Pensé que nunca volvería a escribir nada en este diario, pero ha llegado el momento. Cuando anoche volví a casa, Mina tenía ya la cena preparada y una vez que hubimos terminado, me contó la visita de Van Helsing y que le había dado copia de los dos diarios y lo preocupada que había estado por mí. Me mostró la carta del doctor donde dice que todo lo que yo escribí es verdad. Esto parece haber hecho de mí un hombre nuevo. Lo que me derrumbó era la duda acerca de todo lo ocurrido. Me sentía impotente en la oscuridad y lleno de desconfianza. Pero ahora que sé, no tengo miedo ni siquiera del conde. Ha conseguido, después de todo, su deseo de venir a Londres y fue él a quien yo vi. Está rejuvenecido. ¿Cómo lo ha hecho? Van Helsing es el hombre para desenmascararle y atraparle. Si él es tal como dice Mina, estuvimos sentados hasta muy tarde hablando sobre todo esto. Mina se está vistiendo y dentro de pocos minutos tengo que ir a buscarle a su hotel y traerle aquí. Creo que se quedó sorprendido al verme cuando entré en la habitación en que estaba y me presenté. Me cogió por el hombro y me hizo volver la cara hacia la luz y dijo después de un detenido examen Pero Madame Mina me dijo que usted estaba enfermo, que había sufrido una gran impresión. Era tan divertido llamar a mi mujer Madame Mina por este amable anciano de facciones enérgicas. Sonreí y dije Estuve enfermo, tuve un trastorno nervioso, pero usted me ha curado ya. ¿Y cómo? Con la carta que anoche le escribió usted a Mina. Yo estaba dudoso y todo tenía un tinte de irrealidad y yo no sabía en qué confiar, ni siquiera en la evidencia de mis propios sentidos. No sabiendo en qué confiar, no sabía qué hacer y así solo me dediqué a lo que había sido mi rutina hasta entonces. La rutina dejó de serme útil y llegué a desconfiar de mí mismo. Doctor, ¿usted no sabe lo que es dudar de todo, incluso de uno mismo? No, no lo sabe, no podría, con unas cejas como las suyas. Pareció complácido y se rió al tiempo que decía. Vaya, es usted un fisonomista. Cada hora que pasa aprendo aquí más cosas. Voy con mucho gusto a desayunar con ustedes y, oh caballero, usted perdonará el elogio de un anciano, pero su mujer es una bendición para usted. Le estaría escuchando elogiar a Mina todo el día y simplemente afirmé con un movimiento de cabeza y permanecí en silencio. Ella es una de esas mujeres de Dios modelada por su propia mano para mostrarnos a todos los hombres y las mujeres que hay un cielo en el que podemos entrar y que su luz puede habitar aquí en la tierra. Tan sincera, tan dulce, tan noble, sin egoísmo y esto, permítame decirle, ya es mucho en esta época tan escéptica y egoísta. Y en cuanto a usted, caballero, he leído todas las cartas de su esposa, la pobre Miss Lucy y algunas de ellas hablan de usted mismo, de modo que le conozco a usted desde hace unos días a través de otros. Pero desde anoche he visto a su verdadero yo. Me dará usted su mano, ¿no es cierto? Y seamos amigos por el resto de nuestras vidas. Nos estrechamos las manos y se mostró tan sincero y tan amable que me sentí totalmente emocionado. Y ahora dijo, ¿puedo pedirle algo más de ayuda? Tengo una gran tarea que llevará a cabo y el comienzo de la misma es conocer. Usted puede ayudarme en esto. ¿Puede decirme qué pasó antes de irse a Transilvania? Después le pediré más ayuda y de diferente tipo, pero al principio bastará con esto. Mire, señor, dije, ¿su tarea tiene algo que ver con el conde? Así es, dijo solemnemente. Entonces estoy con usted en cuerpo y alma. Puesto que usted se marcha en el tren de las 10.30, no tendrá tiempo de leerlos, pero le daré un montón de papeles. Así podrá llevárselos y leerlos en el tren. Después de desayunar le acompañaré a la estación. Cuando nos despidamos, le acompañé a la estación. Cuando nos despedimos, dijo, quizá vendría usted a la ciudad si se lo pidiera y vendría también, madame Mina. Ambos iremos en cuanto usted lo desee, le dije. Le había comprado los periódicos de la mañana y los de Londres de la noche anterior y mientras hablábamos por la ventanilla del vagón esperando que el tren se pusiera en marcha, él los iba ojeando. De pronto pareció fijarse en algo que le llamó la atención en uno de ellos, The Westminster Gazette. Lo supe por el color del papel y palideció. Leyó algo con gran atención al tiempo que murmuraba Mein Gott, Mein Gott, tan pronto, tan pronto. No creo que en ese momento se acordase de mi presencia. Fue justamente entonces cuando sonó el silbido y el tren se puso en marcha. Esto le devolvió a la realidad. Se asomó por la ventanilla y agitando la mano gritó saludos cariñosos para madame Westenrad, para madame Mina. Escríbame tan pronto como pueda. Diario del doctor Seward. 26 de septiembre Ciertamente no existe tal cosa como la finalidad. No hace una semana que dije Phyllis y sin embargo aquí estoy comenzando de nuevo o mejor dicho continuando con lo mismo. Hasta esta tarde no tenía motivos para pensar en lo ocurrido. Renfeld estaba tan cuerdo como nunca lo había estado según todos los indicios. Había progresado mucho en el asunto de las moscas y acababa de empezar también en el de las arañas de modo que no me cabreaba no me creaba problema alguno. Recibí una carta de Arthur escrita el domingo gracias a la cual deduzco que se encuentra estupendamente bien. Queens Queens Morris está con él lo cual es una gran ayuda pues es una burbujeante fuente de buen humor. Quincy me ha escrito también unas líneas y me ha y me he enterado así de que Arthur está empezando a recuperar algo de su viejo optimismo así pues por lo que a ello se refiere estoy tranquilo. En cuanto a mí me he entregado a mi trabajo con el entusiasmo que solía tener de modo que bien podría decir que la herida que me dejó la pobre Lucy estaba comenzando a cicatrizar. Sin embargo ahora todo se ha reabierto y solo Dios sabe cómo terminará esto. Yo tengo la idea de que Van Helsing cree que él también lo sabe pero solo deja de entrever lo necesario para excitar la curiosidad. Hoy ha vuelto y casi entró de un salto en mi habitación hacia las 5.30 para ponerme en la mano la Westminster Gazette de anoche. ¿Qué piensas de esto? Me preguntó mientras retrocedía y se cruzaba de brazos. Eché una mirada por encima del periódico porque en realidad no sabía lo que quería decir pero me lo quitó para enseñar un artículo en el que hablaba de unos niños que habían desaparecido en Hampstead. Aquello no me decía gran cosa hasta que llegué a un párrafo donde describieron unas pequeñas heridas como pinchazos que tenían en el cuello. Me asaltó una idea y le miré. Bien, me dijo. ¿Es como lo de la pobre Lucy? ¿Y qué piensa? Sencillamente hay algo en común lo que la ha herido a ella les ha herido a ellos. No acabé de comprender su respuesta. Eso es cierto indirectamente pero no directamente. ¿Qué quiere decir profesor? Le pregunté. Yo me había sentido algo inclinada a tomar su seriedad a la ligera ya que después de todo cuatro días de descanso y de libertad de una ansiedad abrasadora y angustiosa ayudan a restaurar el ánimo pero cuando vi su rostro cambié de actitud nunca ni siquiera en los peores momentos de nuestra desesperación por la pobre Lucy había estado tan serio. Dígame. Le dije. No puedo arriesgar una opinión. No sé qué pensar. No tengo datos en qué basar esta conjetura. ¿Quiere usted saber? ¿Quiere usted decirme, amigo John, que usted no sospecha acerca de lo que provocó la muerte de la pobre Lucy ni siquiera después de todos los indicios proporcionados no solo por los acontecimientos sino también por mí mismo postración nerviosa seguida de una gran pérdida de o disminución de sangre? ¿Y cómo se produjo esa pérdida o disminución de sangre? Negué con la cabeza, se acercó y se sentó junto a mí y continuó así. Es usted un hombre inteligente, amigo John. Razona bien y su ingenio es audaz pero también tiene demasiados prejuicios. Usted no permite que sus ojos vean ni que sus ojos oigan ni que sus oídos oigan. y lo que está fuera de su vida diaria no le interesa. ¿No cree usted que hay cosas que no puede comprender y que sin embargo existen? Que algunas personas ven cosas que otras no pueden ver pero hay cosas viejas y nuevas que no deben ser contempladas por los ojos de los hombres porque ellos saben o creen que saben algunas cosas que otros les han dicho. Ah, ese es el error de nuestra ciencia que quiere explicarlo todo y si no lo explica entonces dice que no hay nada que explicar y sin embargo todos los días vemos a nuestro alrededor el sufrimiento el surgimiento de nuevas ideas que se creen nuevas pero que no son otra cosa que las viejas que pretenden ser jóvenes como esas elegantes tamas de la ópera. Supongo que usted no cree en la transparencia corporal, ¿no? Ni en la materialización, ¿no? Ni en los cuerpos astrales, ¿no? Ni en la lectura del pensamiento, ¿no? Ni en el hipnotismo. Sí, dije, Charcot lo ha demostrado perfectamente. Sonrió y continuó así. Entonces, en eso está de acuerdo, ¿sí? Y entonces, desde luego, usted comprende cómo actúa y puede seguir el pensamiento del gran Charcot. Lástima que ya no exista en el espíritu mismo del paciente en quien influye. Entonces, amigo John, ¿debo aceptar que usted simplemente acepta el hecho y se contenta con dejar en blanco el espacio entre premisa y conclusión? No. Entonces, dígame, pues yo soy un estudioso del cerebro. ¿Cómo acepta usted el hipnotismo y rechaza la lectura del pensamiento? Permítame decirle, amigo mío, que hoy se hacen a la ciencia eléctrica cosas que hubieran sido consideradas impías por los mismos hombres que descubrieron la electricidad, los cuales no hace mucho hubieran sido quemados por hechiceros. Siempre hay misterios en la vida porque Matusalén vivió 900 años y el viejo par 169 y sin embargo la pobre Lucy con la sangre de cuatro hombres en sus débiles venas no pudo vivir ni siquiera un día. Pues si hubiese vivido un día más podíamos haberla salvado. ¿Conoce usted todo el misterio de la vida y de la muerte? ¿Conoce usted el conjunto de la anatomía comparada y puede explicar por qué las casualidades de los brutos están presentes en unos hombres y no en otros puede usted decirme por qué mientras unas arañas mueren pequeñas y pronto aquella gran araña vivió durante siglos en la torre de una vieja iglesia española y creció y creció tanto que bajaba y se bebía el aceite de todas las lámparas del templo puede usted decirme por qué las pampas y también en los lugares hay murciélagos que salen por la noche y abren las venas al ganado y a los caballos y las chupan hasta sacárselas o por qué en algunas islas de los mares occidentales hay murciélagos que permanecen todo el día colgados de los árboles y quienes no los han visto los describen como nueces o vainas gigantescas y que cuando los marineros duermen en cubierta a causa del calor caen sobre ellos y entonces entonces por la mañana son encontrados muertos tan pálidos como estaba Miss Lucy dios mío profesor exclamé poniéndome en pie de un salto quiere usted decirme que Lucy fue mordida por un murciélago semejante y que tal cosa existe aquí en Londres en el siglo XIX agitó su mano pidiendo silencio y continuó puede usted decirme por qué la tortuga vive más de varias generaciones de seres humanos por qué el elefante vive y vive hasta ver pasar dirastías enteras por qué el loro no muere sino al ser mordido por un gato o un perro o algo semejante puede usted decirme por qué los seres humanos han pensado en toda época y lugar que hay unos pocos que viven por siempre si se les deja que hay hombres y mujeres que no mueren todos sabemos por qué la ciencia sí lo has destigua que ha habido sapos enterrados en rocas durante miles de años metidos en un agujero tan pequeño que sólo cabía uno de ellos desde que el mundo era joven puede usted decirme por qué el faquir indio puede dejarse morir ser enterrado su tumba sellada con grano sembrado sobre ella el grano madura se corta y se vuelve a sembrar y vuelve a madurar y ser cortado de nuevo y entonces vienen y abren la tumba sellada y ahí yace el faquir indio no muerto sino que se levanta y camina entre los demás como antes al llegar aquí le interrumpí estaba empezando a aturdirme había llenado mi cabeza con su lista de excentricidades de la naturaleza y de imposibilidades posibles hasta el punto de que mi imaginación ardía tenía una confusa idea de que me estaba dando una lección como solía hacer tanto tiempo atrás en su despacho de ámsterdam pero entonces acostumbraba a decirme lo que pretendía de modo que yo no perdiera de vista el propósito de sus palabras más ahora yo carecía de esta ayuda pero quería entenderle y le dije profesor permítame ser de nuevo su alumno favorito dígame cuál es la tesis para que yo pueda aplicar sus enseñanzas mientras usted continúa en este momento voy mentalmente de un punto a otro al igual que un loco no un hombre cuerdo sigue una idea me siento como un novicio marchando a tierra a tientas por un senegal en medio de la niebla saltando de un matojo a otro en un esfuerzo ciego para moverme sin saber a dónde voy es una buena imagen me dijo bien se lo explicaré mi tesis es esta quiero que usted crea que crea el qué creer en cosas que no puede creer permítame un ejemplo una vez oí hablar de un norteamericano que había defendido definido la fe del siguiente modo es que nos permite eso que nos permite creer en cosas que sabemos que no son ciertas para empezar yo lo entiendo quería decir que debemos tener una mente abierta y no permitir que un pequeño fragmento de verdad detenga el ímpetu de una verdad grande como una pequeña piedra obstruye el paso de un vagón de tren primero tenemos la verdad pequeña bien la guardamos y la valoramos pero al propio tiempo no debemos permitir que se crea la verdad universal entonces usted no quiere que ninguna convicción perviva previa turbe la receptividad de mi mente para alguna cuestión rara he comprendido bien su lección a usted sigue siendo mi alumno preferido merece la pena enseñarle ahora que está usted deseando comprender ha dado el primer paso para lograrlo usted piensa entonces que esos pequeños orificios en los cuellos de los niños han sido hechos por lo mismo que hizo el de Miss Lucy supongo que sí se puso en pie y dijo suelen de mente entonces está equivocado oh si fuese así pero por desgracia no lo es es peor mucho peor en el nombre de Dios profesor Van Helsing ¿qué quiere usted decir? exclamé se dejó caer con gesto desesperado en una silla apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos al tiempo que decía los hizo Miss Lucy fin del capítulo 14 capítulo 15 diario del doctor seward continuación durante un rato me dominó una furia total fue como si le hubiera pegado en la cara cuando todavía vivía golpeé con fuerza la mesa me levanté y le dije doctor Van Helsing ¿está usted loco? alzó la cabeza y me miró y de alguna manera la ternura de su gesto me calmó de inmediato ojalá lo estuviera dijo la locura es fácil de sobrellevar comparada con una verdad como esta oh amigo mío ¿por qué cree usted que he dado tantos rodeos? ¿por qué he tardado tanto en decirle algo tan sencillo? ¿acaso porque le odio o le he odiado toda mi vida? ¿acaso porque quería hacerle daño? ¿qué es lo que yo quería ahora tan tarde? ¿vengarme de cuando usted me salvó la vida y de una horrible muerte? a no perdóneme dije y él continuó amigo mío ¿fue porque yo quería ser delicado en la revelación de la verdad? pues yo sé que usted amaba a la tal dulce mujer pero ni siquiera ahora espero que crea es tan duro aceptar el golpe de golpe cualquier verdad abstracta en la que no hemos creído nunca es más duro todavía aceptar una verdad concreta tan triste y más como la de Miss Lucy esta noche voy a probarlo ¿se atreve usted a venir conmigo? esto me desconcertó a un hombre no le gusta probar una verdad tal exceptuando a Byron y una categoría a los celos y demostró la verdad verdad que más aborrecía notó mi indecisión y dijo la lógica es sencilla no una lógica de loco de no una lógica de loco esta vez saltando de mata en mata en una ciénaga brumosa si no es verdad entonces la prueba servirá de alivio en el peor de los casos no hará daño alguno si es verdad aquí está el horror y sin embargo el verdadero horror debería ayudar a mi causa pues existe cierta necesidad de creer vamos le digo lo que le propongo lo primero ir a ver a este niño al hospital el doctor Vincent del North Hospital donde los periódicos dicen que está ese niño es amigo mío y creo que también de usted ya que asistió a las clases de Amsterdam él permitirá que dos científicos vean su caso si no lo permite a dos amigos no le diremos nada solo lo que queramos que él sepa y entonces y entonces le dije sacó una llave de su bolsillo y la mantuvo en alto y entonces pasaremos la noche usted y yo en el cementerio donde está enterrada Lucy esta es la llave del panteón la conseguí del sepulturero para dársela a Arthur se me encogió el corazón pues comprendí que teníamos ante nosotros alguna peligrosa empresa sin embargo no podía hacer nada así que me armé de valor lo mejor que pude y dije que deberíamos darnos prisa pues la tarde estaba ya pasando encontramos al niño despierto había dormido y comido algo y en general iba bien el doctor Vincent le quitó la venda del cuello y nos mostró los pinchazos su semejanza con lo que había tenido Lucy era inequívoca eran pequeños y sus bordes parecían como más recientes eso era todo preguntamos a Vincent a qué los atribuía y contestó que debía de tratarse de una mordedura de algún animal quizá una rata pero que por su parte se inclinaba a pensar que había sido un murciélago de los que tanto abundan en las colinas del norte de Londres entre tantos inofensivos que hay dijo puede haber algunos ejemplares salvajes del sur pertenecientes a alguna especie más maligna pudo haberlo traído algún marinero o ha conseguido huir incluso del zoo un ejemplar joven ha podido escaparse o acaso procede de un vampiro esas cosas pasan ya se sabe hace solo 10 días se escapó un lobo que creo que fue visto en esta dirección y una semana después los niños estaban jugando nada menos que a caperucita roja en el brezal y por todos los callejones hasta que vino a asustarles la historia de esa hermosa señora y desde entonces se ha convertido en su juego favorito incluso esta noche esta pobre criatura cuando se despertó ayer le dijo a la enfermera si podía irse cuando ella le preguntó que a donde quería irle contestó que a jugar con la hermosa señora espero dijo Van Helsing que cuando manden al niño a su casa aconsejarán a sus padres que le vigilen de manera más estricta esas manías de escaparse son muy peligrosas y si el niño pasara otra noche fuera de casa sería probablemente fatal pero en cualquier caso supongo que no le dejarán que se vaya en unos cuantos días ¿no es así? ciertamente que no al menos que al menos por una semana por más tiempo si la herida no sana nuestra visita al hospital nos llevó más tiempo del que habíamos pensado ya se había puesto el sol cuando salimos al ver a Van Helsing lo oscuro que se había hecho dijo no hay prisa es más tarde de lo que creía venga vamos a buscar un sitio donde podamos cenar y después seguiremos nuestro camino cenamos en el Jack Strauss Castle junto con una pequeña multitud de ciclistas y otras personas tremendamente ruidosas nos fuimos del local hacia las 10 ya estaba muy oscuro y las escasas farolas hacían mayor la oscuridad cuando salíamos de su círculo luminoso el profesor sin duda había estudiado el camino que debíamos seguir pues marchaba sin ninguna duda pero en cuanto a mí yo estaba totalmente desorientado conforme avanzábamos encontramos menos y menos gente hasta que por fin nos quedamos algo sorprendidos al toparnos con una patrulla de policía a caballo que hacía su habitual rolda por las afueras llegamos por fin a la tapia del cementerio la cual saltamos con alguna pequeña dificultad pues la oscuridad era grande y todo el lugar desconocido para nosotros entramos en el panteón de los western el profesor sacó la llave abrió la chirriante puerta para educada pero inconscientemente indicarme que le precediese había en la oferta una deliciosa ironía con esa cortesía de que yo pasara primero en tal macabra ocasión me siguió rápidamente y cerró la puerta con mucho cuidado después de asegurarse de que la cerradura de que la cerradura era de pestillo y no de muelle en este último caso nos hubiéramos visto en un serio aprieto después se puso a buscar algo en su maletín y sacando una caja de cerillas y un trozo de vela procedió a encenderla de día y adornado con flores frescas el panteón ya parecía lo bastante lúgubre y horrible pero ahora días después y cuando las flores colgaban marchitas y muertas con el blanco tornándose como oxidado y el verde marrón cuando la araña y el escarabajo habían recuperado sus acostumbrados dominios cuando la piedra descolorida por el tiempo la argamasa cubierta de polvo y el hierro oxidado y húmedo del latón deslucido y los sucios objetos plateados reflejaban el débil resplandor de una vela el efecto era más triste y sórdido de lo que cabría imaginar todo manifestaba de modo irresistible la idea de que la vida la vida animal no era lo único que podía desaparecer Van Helsing se puso a la tarea sistemáticamente manteniendo en alto su vela de modo que podía leer las placas de los ataúdes y que las blancas gotas del esperma quedasen solidificadas al caer sobre el metal se cercioró de cuál era el ataúd de Lucy otra búsqueda en su maleta y sacó un destornillador ¿qué va usted a hacer? le pregunté abrir el ataúd todavía tiene usted que convencerse se puso de inmediato a sacar los tornillos y finalmente levantó la tapa quedando al descubierto el revestimiento de plomo del interior esto casi no pude soportarlo me pareció una afrenta tan grande para la difunta como si la hubiesen despojado de sus ropas mientras dormía cuando estaba viva llegué a sujetarle la mano para detenerle solo dijo ahora verá y rebuscando de nuevo en su maletín sacó una sierra de calar golpeando el destornillador contra el plomo con un rápido movimiento hacia abajo como una cuchilla algo que me estremeció hizo un pequeño agujero que sin embargo era lo bastante grande como para poder introducir el extremo de la sierra yo había esperado que se produjera una emanación de gas del cadáver pues Lucy ya llevaba muerta una semana nosotros los médicos que hemos tenido que estudiar nuestros peligros profesionales estamos acostumbrados a cosas semejantes y retrocedí hacia la puerta pero el profesor no se interrumpió ni un momento cerró como dos pies a lo largo de uno de los costados del ataúd de plomo así siguió por la base y por fin por el otro lado cogiendo la plancha así cortada la dobló hacia atrás hacia la base del ataúd y poniendo la vela junto a la apertura me indicó que mirase me acerqué y miré el ataúd estaba vacío ciertamente fue una sorpresa para mí y me produjo una fuerte impresión pero Van Helsing estaba imperturbable ahora se sentía más seguro que nunca del terreno que pisaba y por ello más dispuesto aún a continuar con su tarea ¿está usted satisfecho ahora? amigo John me preguntó sentí que toda la terca capacidad de polémica propia de mi naturaleza se despertaba dentro de mí y le contesté estoy satisfecho de que el cuerpo de Lucy no estén en este ataúd pero eso no prueba una eso solo prueba una cosa ¿y qué es eso? amigo John pues que no está aquí eso es buena lógica dijo hasta aquí pero ¿cómo explica? ¿cómo puede explicar que no esté aquí? quizá un ladrón de cadáveres sugerí alguno de los empleados de la funeraria puede haberlo robado sentí que estaba hablando tontamente sin embargo era la única causa real que podía sugerir el profesor suspiró ah bien dijo debemos tener más pruebas venga conmigo colocó la tapa del ataúd en su sitio recogió todas sus cosas y las metió en su maletín apagó la luz y salió cerró la puerta atrás de nosotros y echó la llave me la entregó diciendo ¿quiere guardarla? será mejor que esté usted seguro me eché a reír pero no fue una risa muy alegre me veo obligado a confesar al tiempo que me acercaba a él una llave no es nada dije puede haber duplicados y en todo caso no resulta difícil abrir una cerradura como esta no dijo nada pero se guardó la llave en su bolsillo entonces me pidió que vigilase un lado del cementerio mientras él vigilaba el otro me instalé detrás de un tejo y vi moverse su oscura figura hasta que las lápidas y los árboles se ocultaron de mi vista fue una vigilancia solitaria justamente después de haberme instalado en mi lugar oí sonar las doce en un reloj lejano y en su momento la una y las dos tenía frío y estaba furioso con el profesor por haberme metido en semejante aventura y conmigo mismo por haber aceptado tenía demasiado frío y demasiado sueño como para ser un observador atento pero no estaba tan adormilado como para traicionar la confianza que se había puesto en mí de modo que todo ello hizo que pasara un rato espantoso y angustioso de improviso al darme la vuelta creí ver algo que parecía blanco moviéndose entre los sombríos tejos por la parte del cementerio más alejada del panteón y al mismo tiempo una masa oscura que se movía por donde estaba el profesor y que corría hacia el otro lado entonces yo también me dirigí hacia allá pero tuve que rodear las lápidas y tumbas protegidas por pequeñas verjas dando traspiés sobre las sepulturas el cielo estaba cubierto de nubes y en algún lugar lejano cantó un gallo madrugador a no mucha distancia más allá de una hilera de enebros desperdigados que flanqueaban el camino de la iglesia una sombra blanca y borrosa se dirigía hacia el panteón el cual estaba oculto por los árboles y no pude ver por donde desapareció la sombra y acercándome me encontré al profesor llevando en brazos a un niño pequeño al verme me lo mostró y dijo ¿está usted satisfecho ahora? no dije de un modo que pareció agresivo ¿es que no ve al niño? sí, es un niño ¿pero qué le trajo aquí? ¿está herido? pregunté lo veremos dijo el profesor y sin más encantamientos encaminamos y sin más nos encaminamos hacia la salida del cementerio el profesor con el niño dormido en brazos cuando no habíamos recorrido mucha distancia nos enterramos en un bosquecillo encendimos una terilla y miramos el cuello del niño no tenía arañazos ni herida ni de ninguna especie yo tenía razón pregunté triunfalmente llegamos justo a tiempo dijo el profesor agradecido teníamos ahora que decidir qué íbamos a hacer con el niño y deliberamos sobre ello si lo llevábamos a una comisaría de policía tendríamos que dar algunas explicaciones acerca de nuestros movimientos durante la noche al menos tendríamos que decir algo acerca de cómo habíamos encontrado al niño de modo que al final decidimos llevarlo al brezal y cuando oyésemos que se acercaba a un policía dejar al niño donde pudiese por menos de encontrarlo después nos iríamos a casa tan rápidamente como pudiéramos todo salió bien y ya en el límite con Hamstein Head escuchamos los pesados pasos de un policía y dejando al niño en el camino esperamos y vigilamos hasta que la gente lo vio cuando iluminaba con su linterna de un lado a otro escuchamos su exclamación de asombro y nos alejamos silenciosamente tuvimos la suerte de encontrar un carruaje cerca de los españoles que nos llevó a la ciudad no puedo conciliar el sueño así que escribo esto en mi diario pero debo intentar dormir unas pocas horas más pues Van Helsing vendrá a buscarme a mediodía insiste en que debo acompañarle a otra expedición 27 de septiembre hasta las 2 no encontramos una oportunidad apropiada para nuestro propósito el funeral que había comenzado a las 12 había terminado ya y los últimos asistentes rezagados se habían marchado con lentitud cuando mirando cuidadosamente detrás de un grupo de alisos vimos al sacristán que cerraba la puerta atrás de sí supimos entonces que estábamos seguros hasta la mañana siguiente si así lo queríamos pero el profesor me dijo que no necesitaríamos sino una hora a lo supo de nuevo sentí esa horrible sensación de la realidad de las cosas cuando todo esfuerzo de la imaginación parece fuera de lugar y comprendí con toda claridad los peligros en que incurríamos ante la ley al llevar a cabo nuestra sacrileja tarea además pensé que todo era inútil si había sido horrible abrir un ataúd y su cubierta de plomo ver si una mujer muerta hacía casi una semana estaba realmente muerta ahora me parecía el colmo de la locura abrir otra vez el sepulcro cuando sabíamos porque lo habíamos visto con nuestros propios ojos que el ataúd estaba vacío me encogí de hombros sin embargo y permanecí en silencio pues Van Helsing sabía cómo seguir con su propósito sin importarle nada quien le plantease objeciones cogió la llave abrió el panteón y de nuevo me indicó ceremoniosamente que le precediera el lugar no parecía tan espantoso como la pasada noche pero oh qué incipiente desolador no qué indeciblemente desolador iluminado por la luz del sol Van Helsing se acercó a la taud de Lucy y yo lo seguí se inclinó y otra vez echó hacia atrás el reborde del plomo y entonces me sentí dominado por la sorpresa y el espanto allí yacía Lucy con exactamente el mismo aspecto que tenía la noche anterior a su funeral estaba como si ello fuera posible más radiantemente hermosa que nunca y yo no podía creer que estuviera muerta sus labios estaban rojos más rojos que antes y las mejillas una delicada nozanía en este esto es un truco le dije está convencido ahora dijo el profesor como respuesta y extendió la mano mientras hablaba y de un modo que me hizo estremecer separó los labios muertos y aparecieron los blancos dientes mire sigue diciendo mire están incluso más afilados que antes y tocó uno de los colmillos y el diente de debajo de aquel pueden morder niños pequeños crea ahora amigo John una vez más el hostil afán de polémica se despertó en mí yo no podía aceptar algo tan abrumador como sugería y en un intento de discutir de un modo que en aquel mismo momento me avergoncé dije puede que la hayan traído aquí después de anoche seguro vale ¿quién? no lo sé alguien lo ha hecho y sin embargo lleva muerta una semana la mayor parte de la gente no tiene este aspecto después de ese tiempo no tenía respuesta para eso y permanecía en silencio Van Helsing no pareció notarlo en todo caso no mostró ni enfado ni triunfo observaba fijamente el rostro de la difunta le abrió los párpados y miró los ojos y abrió una vez más los labios y le examinó los dientes después se volvió hacia mí y me dijo aquí hay algo que es diferente de todo lo conocido aquí hay una doble vida que no es común fue mordida por el vampiro cuando estaba en trance sonámbula oh se me sorprende usted usted no sabe eso amigo John pero lo sabrá después y en trance pudo sacarle más sangre en trance murió y también en trance es una no muerta esto es lo que hace diferente la hace diferente de todos los demás por lo general cuando el no muerto duerme en casa y al hablar hizo un amplio movimiento del brazo para indicar lo que era casa para un vampiro su rostro muestra lo que son pero este rostro tan dulce siendo no muerta volverá a la nada al de los muertos corrientes no hay nada maligno en este rostro véalo y será duro tener que matarla mientras duerme esto me heló la sangre y las venas y comencé a comprender que estaba aceptando las teorías de Van Helsing pero si restaba realmente muerta ¿por qué ese terror ante la idea de matarla? Van Helsing me miró y sin duda notó el cambio en mi cara pues me dijo alegremente ¿cree ahora? respondí no me presione demasiado con todo al mismo tiempo estoy dispuesto a aceptarlo ¿cómo llevaría a cabo este sangriento trabajo? le cortaré la cabeza y le llenaré la boca con ajos y se la clavaré en una estaca de madera en su cuerpo me estremecí al pensar en la mutilación de una mujer a la que yo había amado y sin embargo ese sentimiento no fue tan fuerte como había esperado yo estaba empezando en efecto a temblar ante la presencia de este ser de este no muerto como lo llamaba Van Helsing ni a detestarle ¿es posible que el amor sea todo subjetivo o todo objetivo? esperé durante un considerable espacio de tiempo a que Van Helsing empezase más parecía poco no parecía como sumido en sus pensamientos de pronto encajó de un golpe el cierre del baletín y dijo he estado pensando me he decidido por lo que creo que es lo mejor si simplemente siguiera mi inclinación haría ahora en este momento lo que hay que hacer pero hay otras cosas que tener en cuenta cosas que son mil veces más difíciles y que no conocemos esto es sencillo ella no le ha quitado todavía la vida a nadie pero eso es cuestión de tiempo y actuar ahora sería evitarle ese peligro para siempre pero quizá necesitamos a Arthur ¿y cómo podemos contarle todo esto? si usted que vio las heridas de Lucy que Lucy tenía en el cuello y vio las heridas tan parecidas del niño del hospital si usted que vio anoche el ataúd vacío y ocupado hoy por una mujer que no ha cambiado solo porque ahora está más sonrosada y más hermosa una semana después de haber muerto si usted conoce esto y conoce la blanca figura que la pasada noche llevó al niño al cementerio y sin embargo todavía no cree en sus propios sentidos ¿cómo entonces puedo yo esperar que Arthur que no sabe nada de estas cosas crea en ellas? él dudó de mí porque no le permití besarla cuando se estaba muriendo sé que me ha perdonado porque he llevado yo por alguna idea equivocada hice cosas para impedir que pudiera decirle adiós como debería y él puede pensar ahora que por otra idea más equivocada todavía esta mujer fue enterrada viva y que por la más equivocada de todas las ideas la hemos matado entonces él podría arguir que fuimos nosotros los equivocados quienes la matamos por nuestras ideas de modo que él será muy infeliz siempre y pensará en ocasiones que aquella que amaba fue enterrada viva y verá en sus sueños el horror de lo que ella debió de haber sufrido y otras veces pensará que acaso tenemos razón y que su amada era de verdad de todo después de todo una no muerta no se lo dije una vez y desde entonces he aprendido mucho ahora puesto que sé que todo es verdad sé cien mil veces mejor que él debe atravesar las aguas amargas para llegar a los dulces pobre muchacho va a pasar unos momentos en que el mismo cielo le parecerá negro después podremos actuar de una vez por todas y darle la paz estoy decidido vamos vuelva esta noche a su manicomio y compruebe que todo va bien en cuanto a mí pasaré la noche aquí en este cementerio haciendo lo necesario mañana por la noche vendrá usted a encontrarse conmigo en el Berkeley Hotel a las 10 del reloj le diré a Arthur que venga él también y asimismo a ese gallardo joven de América que dio su sangre después tendremos trabajo voy con usted hasta Piccadilly para cenar pues debo estar de vuelta aquí antes de la puesta de sol así pues cerramos el panteón y nos fuimos saltando saltamos el muro del cementerio lo que era demasiado trabajoso y regresamos a Piccadilly nota dejada por Van Helsing en su maleta Berkeley Hotel para John C. Ward no entregada 27 de septiembre amigo John escribo esto en caso de que suceda algo voy yo solo a vigilar en este cementerio quisiera que no que la no muerta Miss Lucy no saliera esta noche porque así mañana estará más ansiosa por lo tanto pondré cosas que a ella no le gustan ajo y un crucifijo y sellaré así la puerta del panteón ella es joven como no muerta y tendrá cuidado por otra parte esto es solo para impedir que salga al exterior pero no para impedir que entre porque entonces el no muerto se desespera y busca la niña de menor resistencia cualquiera que sea estaré allí toda la noche desde la puesta del sol hasta el amanecer y si hay algo más que pueda aprender lo aprenderé por Miss Lucy o de ella no siento temor alguno pero ese otro responsable de que ella sea una no muerta tiene ahora poder para encontrar su tumba y encontrar cobijo en ella es astuto lo sé por Mr. Jonathan y por la forma en que continuamente nos ha engañado cuando se jugaba con nosotros la vida de Lucy y perdimos y los no muertos son fuertes de muchas maneras su mano es siempre tan fuerte como la de 20 hombres incluso la de los 4 que dimos nuestro vigor a Miss Lucy es también suya además puede llamar a su lobo y yo no sé qué más bueno si se le ocurre venir aquí esta noche me encontrará pero a nadie más hasta que sea demasiado tarde pero podría ser que no intente dar ese paso no hay razón alguna para que lo dé su terreno de caza tiene más piezas que cobrar que el cementerio donde duerme la mujer no muerta y donde un anciano vigila por lo tanto le escribo esto por si acaso coja los papeles que le adjunto los diarios de Harker y lo demás y léalos y después busque a ese no muerto córtele la cabeza y queme su corazón o atraviésele con una estaca para que el mundo pueda descansar sin él si así fuera adiós Van Helsing diario del doctor Seawar 28 de septiembre es maravilloso lo que una noche durmiendo bien puede hacer por uno ayer estaba casi deseoso de aceptar las monstruosas ideas de Van Helsing pero ahora las veo para empezar como un auténtico ultraje al sentido común no dudo de que él cree en todo eso me pregunto si su mente se abra de alguna manera desquiciado sin duda de haber alguna explicación racional a todas estas cosas misteriosas sería posible que el profesor hubiese inventado todo eso es tan anormalmente inteligente que aunque perdiera la razón podría llevar a cabo su propósito de modo asombroso odio pensar una cosa así sin duda sería una maravilla tan grande como la otra saber que Van Helsing está loco pero en cualquier caso le observaré con todo cuidado acaso pueda encontrar alguna luz en este misterio 29 de septiembre por la mañana anoche un poco antes de las 10 Arthur y Quincy vinieron a la habitación de Van Helsing el cual nos dijo todo lo que quería que hiciésemos pero dirigiéndose de manera especial a Arthur como si todas nuestras voluntades se centrasen en la suya comenzó por decir que esperaba que todos fuéramos también con él pues dijo hay un grave deber que cumplir aquí allí se sorprendieron sin duda de mi carta esa pregunta estaba dirigida a Lord Goldamin yo sí me preocupo un tanto por un rato ha habido tantos problemas en mi casa últimamente que ya no podía soportarlo de soportar otra más también sentí curiosidad por lo que usted quería decir Quincy y yo hablamos sobre ello pero cuando más hablamos más intrigados estamos incluso ahora puedo decir por lo que a mí respecta que estoy verdaderamente perdido y que no entiendo nada yo tampoco dijo Quincy Morris y lacónicamente oh dijo el profesor entonces ustedes dos están más cerca del principio que el amigo John aquí presente que tiene que retroceder un largo trecho antes de poder llegar al principio era evidente que no había dado cuenta de que yo había vuelto a mi viejo esquema mental del escepticismo sin pronunciar una sola palabra después dirigiéndose a los otros dos dijo con suma gravedad quiero su permiso para hacer esta noche lo que creo que es bueno es mucho pedir lo sé y cuando ustedes sepan lo que estoy proponiendo entonces y solo entonces sabrán lo mucho que es eso que pido por lo tanto les ruego que me prometan estando ustedes todavía como lo están en la oscuridad que si después están irritados conmigo por algún tiempo y yo debo engañarme a mí mismo acerca de que de que tal posibilidad pueda ocurrir ustedes no se culpen de nada a sí mismos de cualquier modo eso es franqueza exclamó Quincy yo respondo del profesor no acabo de comprender cuál es su propósito pero juro que es honrado y que es eso para mí y que para mí y que eso para mí es suficiente gracias señor dijo Vangel sin orgullosamente me he concedido el honor de considerarle a usted un amigo leal y tan apoyo y tal apoyo por su parte lo aprecio en lo que vale le tendió la mano que Quincy estrechó entonces hablo a Arthur doctor Vangel sin no me gusta nada comprar algo a ciegas como dicen en Escocia y si se trata de algo que puede comprometer mi honor de caballero o mi fe como cristiano no puedo hacer tal promesa si usted me asegura que no pretende violar ninguna de ambas cosas entonces le doy mi consentimiento de inmediato aunque por mi vida no comprendo cuál es su intención yo acepto esos límites suyos dijo Vangel sin y todo lo que pido de usted es que si considera necesario condenar alguna de mis acciones primero lo medite bien y quede satisfecho de que no estoy violando sus reservas de acuerdo dijo Arthur eso es justo y ahora que las purparle han terminado puedo preguntar qué es lo que vamos a hacer quiero que venga conmigo y que vengan en secreto al cementerio de Kingston el semblante de Arthur se demudó al tiempo que decía como atónito donde está enterrada la pobre Lucy el profesor asintió inclinándose Arthur continuó y una vez allí entrar en el panteón Arthur se puso en pie profesor está usted hablando en serio o se trata de una broma monstruosa perdóneme ya veo lo que lo que ya veo que lo dice en serio volvió a sentarse pero pude ver que lo hacía firme y orgullosamente como alguien que mantiene su dignidad hubo un silencio hasta que el propio Arthur volvió a hablar y una vez en el panteón abrir el ataúd eso es demasiado dijo Arthur levantándose furiosamente de nuevo yo estoy dispuesto a tener paciencia con todo lo que sea razonable pero esta esta profanación del panteón de quien la indignación le impidió continuar el profesor le miró con pena si yo pudiese evitarle un solo sufrimiento mi pobre amigo dijo Dios sabe que lo haría pero esta noche nuestros pies han de caminar sobre abrojos si no y para siempre los pies que usted ama caminarán sobre llamas de fuego Arthur levantó la mirada con el rostro contraído y pálido y dijo tenga cuidado señor tenga cuidado no sería bueno escuchar lo que tengo que decir dijo Van Helsing así sabrá al menos hasta donde quiero llegar ¿puedo continuar? eso es bastante justo dijo entonces Morris después de una pausa Van Helsing continuó evidentemente haciendo un esfuerzo Miss Lucy está muerta ¿no es así? sí entonces no puede acelerarse tan hacersele daño alguno pero si no está muerta Arthur se puso en pie de un salto buen Dios gritó ¿qué quiere decir? ¿ha habido algún error? ¿ha sido enterrada viva? gimió con una angustia que ni siquiera la esperanza podía suavizar yo no he dicho que estuviese viva hijo mío no pensaba eso solo voy a decir que ella podría ser una no muerta no muerta no viva ¿qué quiere decir? ¿esto es una pesadilla o qué es? hay misterios que los hombres solo pueden imaginar que siglo tras siglo solo pueden ser resueltos en parte créame estamos ahora a punto de resolver uno de ellos pero todavía no lo he hecho ¿puedo cortar la cabeza de la difunta Miss Lucy? cielos y tierra no gritó Arthur en un arrebato de ira por nada del mundo consentiré ninguna mutilación de su cuerpo muerto doctor Van Helsing me está sometiendo a una prueba demasiado dura ¿qué le he hecho yo para que me torture de esta manera? ¿qué hizo esa pobre y dulce joven para que usted quiera llevar tal deshonor a su tumba? ¿está usted loco al hablar de esas cosas? ¿o el loco soy yo al escucharlas? no se atreva más a pensar en una profanación no daré mi consentimiento para nada de lo que usted haga tengo un deber que cumplir protegiendo su tumba de cualquier ultraje y por Dios que lo haré Van Helsing se levantó del lugar en el que había estado sentado todo el tiempo y dijo sabéis fríamente Mirlar Goldaing yo también tengo un deber que cumplir un deber para con otros un deber para con usted un deber para con los muertos y por Dios lo cumpliré todo lo que le pido ahora es que venga conmigo que mire y escuche y que si más adelante le haga a usted la misma petición y no está usted dispuesto que yo todavía no está más dispuesto que yo todavía a hacer lo necesario entonces entonces yo cumpliré con mi deber el que me parezca oportuno y después para acatar los deseos de Milor me pondré a su disposición para rendirle cuentas cuando y donde usted quiera le falló la voz y continuó con un toro lleno de lástima pero se lo ruego no siga irritado conmigo durante una larga vida de cosas a menudo nada agradables de realizar y que en ocasiones me encogieron el corazón nunca me había encontrado con una tarea tan dura como esta créame que si llegase el momento en que usted cambiara de actitud hacia mí una mirada suya borraría esta hora tan amarga porque yo haría todo lo que un hombre puede hacer para evitarle a usted el sufrimiento piense simplemente ¿por qué habría yo de cargar con tanto trabajo y tanto dolor? he venido hasta aquí desde mi tierra para hacer todo el bien que pueda al principio para complacer a un amigo y después para ayudar a una dulce joven a la cual también yo llegué a amar por ella me avergüenzo de decir esto pero lo digo con cariño le di lo mismo que usted le dio la sangre de mis venas yo que no era como usted su enamorado sino únicamente su médico y su amigo le di mis noches y mis días antes de su muerte después de su muerte y si su muerte puede servirle de algo incluso ahora cuando ella es una muerta no muerta se la daré sin problemas dijo todo esto con un orgullo muy grave y dulce que conmovió mucho a Arthur tomó a este anciano de la mano y dijo con la voz rota de la emoción es difícil pensar en eso y no puedo entenderlo pero por lo menos iré con usted y esperaré fin del capítulo 15 cuanta intensity ¿no? my gosh